Lo hacemos posible hoy aquí. Mi nombre es Gastón. He dedicado la mayor parte de mi vida a contarles historias, tanto en el cine como en la televisión. Sin embargo, hace algunos años, el destino me cruzó con Luciano Mandli, un coach de liderazgo que fue y es una inspiración para mí. Juntos vamos a recorrer nuestro país buscando y descubriendo historias de personas que partieron desde la nada para crearlo todo. Historias que evidencian que el ser se inventa a sí mismo. El poder de un país no está en su tierra o en sus circunstancias. El poder de un país está en su gente. Una Argentina potencia es posible. Y ya está ocurriendo. Argentina, yo te quiero hacia la luz. Y seguirían acá. Argentina es porque... Nacimos acá. Nacimos acá, porque amamos el lugar. Están las personas que quiero, las cosas que amo están acá. Voy a pelear hasta las últimas consecuencias para que ese país salga de la promesa y realmente funcione, porque hay tanto para hacer. Defendí siempre los colores de mi país y lo sigo haciendo como entrenador. Y cada vez que voy afuera, la banderita, el corazón. Nuestro viaje comienza en la región cuyana. Más precisamente en la provincia de Mendoza. Una población con 2 millones de habitantes y una superficie de 148.800 kilómetros cuadrados. La economía de esta provincia es extremadamente variada. Incluye agricultura, minería, producción de hortalizas, frutas secas, industria del conocimiento, turismo y, por supuesto, el vino. El primer emprendimiento que vamos a conocer en nuestro viaje es una fábrica de fajores, posiblemente uno de los más ricos que he probado. Su nombre es Entre Dos. Es hora de encontrarnos con Ariel y Constanza, un matrimonio de emprendedores que convirtió su pasión por esta popular golosina en una forma de vida. ¿Cómo arrancó eso? Primero fue lograr la receta, que no fue sencillo porque fueron un montón de pruebas hasta que dimos con el alfajor qué queríamos. Cuando eso sucedió, elaboró dos docenas y ahí venía la parte mía de llevarlas al almacén donde hacíamos las compras, antes de ir a casa, hacíamos las compras en un almacén. Poner en una situación bastante comprometida el almacenero, porque si me decía que no dejara los alfajores, no volvía a comprarle yo. Ah, ¿no? Claro. Una prita ahí. Sí, sí, claro. Un poco. Dejamos los alfajores, esas dos docenas, con muchísima vergüenza. Nos fuimos y el tema después era volver, ¿viste? O sea, pues la verdad que yo tenía miedo que por ahí no se vendieran. Claro, yo digo, ¿viste? ¿Cuántos dejaste? ¿Cuántos dejaron? Dos docenas. 24 alfajores. Fue la primera producción, sí. ¿Y qué pasó? Que les costó la cocina sucia, un montón de pruebas y errores. Opeate, comer tapitas y algo. Esas dos docenas, la verdad, sabía más caro que eso. Probaron, miráte. Olvidate. No, y después, la verdad que tú no querías volver, ¿viste? Me insistió bastante, o sea, vamos, o sea, no quería volver ahí. Le insistí, pero no bajé del auto, se bajó el auto. O sea, ¿vos recuerdan ese momento? Vos te quedaste en el auto. Sí, sí, sí. Vos bajaste caminando hacia el almacén. A la puerta, ese camino, ¿viste? Fue de mucho nerviosismo. ¿Y? Y no estaban los alfajores. Ahí también, viste, dos posibilidades. O se vendieron todos. O los tiraron. Sí, o este buen hombre por un acto, viste, dijo, no, viste, los tenía ahí abajo y te iba a decir que se vendieron. Y sin embargo, me dijo, no, Ariel, me dice, lo dejaste en la mañana, en la tarde no tenía más, tráeme. Guau. ¿Y qué te pasó? No, y ahí, bueno, salí bastante contento, se lo dije y arrancó. Te emocionás. Sí, sí, sí. Lo recuerdan los dos en ese momento. Sí, 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 sí. Sí, recuerdo al almacenero porque aparte era donde yo hacía las compras. O sea, fue una persona que creyó en nosotros. Pero, espera, quiero volver un segundo ahí. Sí, sí. Estaban las nenas en el agua. Estaban las nenas. Estaban las dos. Sí. En el asiento de atrás. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte es el punto de partida, digamos, ahí arranca todo. Cuando visité la fábrica de entre dos, no pude evitar preguntarme cuál sería la receta de su éxito. ¿Será acaso que más de la mitad de su peso es un exquisito dulce de leche? ¿O será la búsqueda férrea y constante de la más alta calidad? ¿Estará tal vez en la dulzura de la masa de sus tapitas? ¿O en que tanto sus dueños como sus empleados son parte de una misma esencia? Su equipo de trabajo, ¿qué significa para ustedes? Y todo, digamos, es súper importante. Es donde nos respaldamos para el crecimiento que venimos teniendo. O sea, de aquellas dos personas que inicialmente le ayudaban a Coti en la casa, a todas las que son hoy, digamos, significa que, lo que te decía recién, que en algún punto creen también en nosotros. Y eso te llena de responsabilidad, pero además te permite crecer y te permite ir por más. Entonces, que hoy sean tantas las personas, nada, nos pone súper orgullosos. El producto que se ve afuera y que la gente, la sociedad disfruta, ¿tiene algo que ver con vos? ¿Sentís que tenga algo que ver con vos? Sí, sí. Vos imaginate que por cada uno de nosotros que trabajamos, pasa ese alfajor y ese alfajor vos estás viendo que una persona lo está abriendo y vos decís, lo hice yo. Yo estuve, no, no, es una sensación como, sí, sí. O cuando están, muchos suben por Instagram o las historias, cuando suben, abren el alfajor y decís, lo hice yo. Bueno, te llena de orgullo, es muy loco las sensaciones que te dan. Qué lindo que se pueda vivir así desde ambas partes, ¿no? Y que al final todos están siendo uno. Sí. Al fin y al cabo, el alfajor se puede disfrutar y todos hicieron que eso ocurra. Por eso también es lindo, porque cuando lleguemos a probar el alfajor, viene de tu lágrima, de la emoción, de lo que acaba de decir ella, ¿no? Ahora va a tener todavía más gusto el alfajor. Una encuesta realizada por Voice durante el 2015 reveló que el 40% de los argentinos consume esta golosina de manera semanal o incluso con más frecuencia. Parece que es una golosina que nos gusta bastante. Bueno, esta es la primera tienda, digamos. Esta fue la primera exhibición que hicimos de los alfajores, porque nunca antes los habíamos vendido al público antes de tener esta tienda. Es el primero que hicimos. ¿Este fue el que llevaron al almacén? Sí. Ese. Ese fue. No venía envuelto así. No tenía ese packaging, obviamente. Tenía un packaging transparente. Lo plegábamos a mano. Lo hacían ustedes. Sí, lo hacíamos nosotros. Señor, lo que sí, hay una colaboración importante ahí en el logo, que son las cuatro estrellas. Sí. ¿Y qué son? Nuestras cuatro hijas. Por eso no tiene cinco estrellas, que uno dice excelencia cinco estrellas. No, nuestro tiene cuatro. Ah, muy bien. Que significa cada una de nuestras nenes. Tal cual. ¿Cuál es el que más les gusta a ustedes? El de sus propios... Bueno, el de chocolate tradicional, pero el de maicena con dulce de leche que hacemos realmente es muy bueno. ¿Y a vos? El miel de hojal de chocolate. ¿Me lo recomendaron adentro? También te lo recomendaron. Bueno, sí. Ahí voy. Ahí voy. Quiero todas las cámaras conmigo, porque ahí voy. De entrada. El limón y la menta de entrada es... Se siente. La idea es que ahí el limón te impacte, por eso está arriba como topping, y después, bueno, terminás con el sabor del dulce de leche, porque... Sí, pero arranca el limón, arranca el limón, menta, sí, sí. Es que la menta está en el dulce de leche. Nuestros alfajores tienen más de la mitad de su peso en dulce de leche. Al despedirme de Ariel y Constanza, quedó dentro mío un sentimiento de calidez familiar, de equipo y de calidad. Todas esas características ya estaban en aquella cocina de su casa, al hacer las primeras dos docenas. Quizás solo se trate de serlo antes de tenerlo. Nuestro país en general, y Mendoza en particular, es mucho más que paisajes hermosos y gastronomía de exportación. De hecho, se dice que en un futuro cercano exportaremos más conocimiento al mundo que materia. Marcos estudió Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Cuyo. Entre mayo y abril de 2016, viajó a Estados Unidos para presentar ante la Mars Society un robot hecho por él y su amigo Gabriel Caballero. Y durante dos semanas, pudo probarlo en las instalaciones de la reconocida Organización de Investigación Espacial. Luego realizó una investigación en los laboratorios de la Universidad de Stanford, donde trabajó adaptando un microscopio de un dólar para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Incluso dio una charla TED. Digo, el objetivo, a lo que quiero ir con esto es, ¿tu objetivo hoy es Marte y la Luna? Sí, ese es el objetivo. Sí, el sueño. Bueno, no es menor, y a la vez, vos sabés que, y de esto venimos hablando, ¿es posible, es realizable? Yo me he dado cuenta que no es imposible. Muy difícil, sí, pero creo que esa diferencia es lo que muchos de nosotros, que muchos de nosotros creemos en la palabra imposible. Imposible es que no hay chance ni que te animes a soñar con eso, porque no se da poder. Yo me he dado cuenta de que imposible no es. Muy difícil, sin duda, pero yo me quiero animar porque es el sueño de mi vida, y es por eso que yo lo que trato de hacer cuando tengo la oportunidad de hablar con personas, etc., es darle a conocer estas experiencias para transmitir este mensaje de que, en realidad, todas las muchas cosas que consideramos que no se pueden están más cerca de lo que uno piensa. ¿Hay poder humano para crear valor agregado en otros países? Yo considero que Argentina, tal vez hasta especialmente hablando, es una máquina de generar valor en términos humanos. Voy a dar un ejemplo muy rápido. Mi hermano es ingeniero industrial. Él trabaja en una empresa que está en Estados Unidos. Muchas veces el jefe de Texas viene y comemos asados, qué sé yo, y nos contaba que a él le encantaban los profesionales argentinos, porque nosotros hemos vivido en tantas crisis, en tantos problemas, que estamos todos con el hambre, solucionamos y solucionamos problemas. Somos buenos para solucionar problemas. ¿Y con qué me refiero en esto? Todos sabemos que en Argentina hay dificultades, eso lo conocemos todos, pero también creo que las dificultades se acompañan de oportunidades. ¿Por qué lo digo? No es casualidad para mí de que lo que es Hispanoamérica, Argentina sea el país con más unicornios, empresas bardobas en billones de dólares de Hispanoamérica. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esto se den un país tan aquejado por mil problemas que vienen de hace muchísimo tiempo? No es algo actual, es algo que integro, que viene pasando hace rato. Y yo creo que está acá en las cabezas de las personas. Hay muchísimo valor ahí y ahí es lo que... Por eso creo que Argentina tiene un potencial enorme, no para acá, sino para el mundo. Sí, Marquito, un chico que tiene ciertas limitaciones económicas, ¿vos creés que puede tener acceso a estos sueños? No necesariamente ser astronauta, puede ser, digo, el que tenga, ¿no? Pero sueños que muchas veces estaban por fuera de lo que consideramos posible. Sí, sin duda creo que todos, independientemente de dónde vengan o quiénes son, se tienen que animar a soñar. Como conté, hay gente que está en situaciones más vulnerables y más dificultosas que otros. El camino seguramente va a ser mucho más largo, pero acá insisto de que nunca van a saber si realmente van a alcanzar el sueño que llegan o donde quieren llegar si no se animan. Lo que yo digo, que traten de animarse, que poner las variables internas del esfuerzo, las ganas, el sacrificio, para estar más cerca que nunca de ese sueño y quién sabe, tal vez se cumple y tal vez miren hacia atrás y digan, pensar, pensar que yo pensaba que esto no se podía, como a mí me pasa. Es por eso que creo que se tienen que animar. Gracias querido. Por favor chicos, un gusto. Cuando estés allá, saludá. No, obvio, vamos a mandar en Marte, cuando esté el delay, ahí vamos a mandar un mensaje. Un cartel, algo que diga Argentina Potencia. Listo, Argentina Potencia. Listo, nos llevamos chicos. Gracias, Nene. Por favor chicos. ¿Qué es soñar realmente? ¿Soñar es quedarse con aquello que creemos posible? ¿Soñar es atreverse? ¿Será que muchas veces no contamos a otros nuestros sueños por miedo a quedar en ridículo? Argentina es el mayor productor de vino de Latinoamérica y el sexto mayor productor en todo el mundo, así como el noveno exportador a nivel global. Por eso, el siguiente destino de este viaje es la ruta del vino. Vamos a conocer a Marcelo Peleriti, un enólogo y músico que lleva 27 años fabricando su propio vino. La historia de Marcelo comienza cuando era un niño y ayudaba a su abuelo italiano a hacer vino patero. Marcelo estudió en Mendoza y en 1994 montó su primera bodega en la que producía mil botellas de vino al año. En 2001, una amiga le avisó que Michel Roland, uno de los enólogos más famosos del mundo, estaba haciendo entrevistas laborales en la zona. Sin demasiada expectativa, se presentó ante él con una botella de su vino a modo de currículum. Al poco tiempo, Michel lo llamó desde California para preguntarle si quería ir a trabajar para la familia francesa Peret Berger. Con ellos empezó a construir lo que hoy es la bodega Monteviejo, que produce un millón y medio de botellas anuales y de las cuales exporta la mitad. En ese mundo, ¿en qué momento empieza a hacerse, entre comillas, profesional? ¿O que ves que hay una vocación ahí? Siempre, o sea, desde los 16 años. Pero eso fue también por una situación de sobrevivir, porque en nuestra época, mi viejo, si no tenía guita, yo no podía salir a ningún lado. Entonces me había armado, primero me había armado una empresita y salía a vender golosinas, después salía a poder planta, porque salía a poder planta. Después hice un proyecto de semillas de cebolla con unos amigos y después empecé un proyecto de, este proyecto de vino, de mil botellas de vino y después en el crece, 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 2001 era un proyecto de 15 mil botellas. Pude comprar el lugar donde alquilamos para hacer el proyecto y hoy día es un proyecto casi de medio millón de botellas. Marcelo, fuiste con una botella. ¿Esta gente invirtió en tu vino por tu vino? ¿Vos crees que invirtió por tu vino o por tu actitud? Yo creo que invirtió más que nada por una actitud de no tener temor. Empezaste con mil botellas por año, ahora estás en medio millón por año. Sí, ¿me mostrás lo que armaste? Vamos. Mi inquietud principal siempre tuvo que ver con el potencial humano que habita dentro de cada argentino. Por eso, mientras que recorríamos la bodega de Marcelo, me preguntaba, ¿cuando alguien nos compra algo, compran un producto o nuestra actitud? ¿El servicio o el amor que le dedicamos a hacerlo? ¿Lo que nosotros vendemos o a nosotros? Si fuera así, la pasión que nos representa cumpliría un rol muy importante. La bodega tiene zonas muy claras, muy específicas, con una reingeniería hace poco, que es el área de producción de vinos, que es esta, y un área de vinos del año anterior, de guarda. Acá están en guarda. Acá están en el año anterior, guarda, cortes ya hechos. Y después tenemos una zona de barrica donde están los cortes de mayor calidad. De todas formas, es una bodega en donde no hacemos vinos de entrada de gama o básicos. Tenemos un nivel premium para arriba de vinos. ¿Pero qué diferencia hay entre este que está guardado acá, que está en guarda acá, con el de la madera? Son niveles de vinos. Este es un vino precio un poco más barato, el de barrica, es un vino más caro. Son vinos de alta gama, el barrica. Luego de este primer encuentro, Marcelo nos invitó a recorrer su inmensa fábrica. Lo que más nos llamó la atención fue la combinación exótica, pero atrapante, de lo industrial combinado con el arte. Porque aunque estamos dentro de un enorme predio fabril, lo que Marcelo hace nunca deja de ser arte. Por ejemplo, este árbol se plantó en 1660 y se cortó en el 2010. 1660, lo que pasó desde ese año hasta... ¡Wow! Y bueno, siempre lo muestro porque para mí esto es... Yo las toco y me pongo melancólicos. Esto es cultura. Esto es... Pasaron guerras, pasaron vidas, pasaron... Hubieron muertes. O sea, esto es testigo de cosas que nosotros nunca vimos. Eso es cultura. ¿En tu diario conectás con este tipo de cosas? Sí, sí, sí. En el vino, si no estás convencido con tu pasión, que es algo que es tu pasión, que te mueve como un músico o como cualquier tipo de arte, hay que estar convencido y tener pasión para hacer... Cuando haces vino tenés que ser un tipo apasionado. ¿Cuál es tu calidad? ¿Cuál es tu mejor vino? Siempre me preguntan y hay algo que siempre les digo, no existe el vino perfecto, no existe el mejor vino, simplemente existe el momento perfecto, el lugar perfecto. Decías que lo maneja todo la pasión. La pasión... Y los argentinos lo que tenemos, lo que no nos falta por lo menos es... Eso sí. Bueno, eso es lo que le gusta a Michel, eso es lo que le gusta. La pasión que ven los pibes de acá. Bueno, quizás es lo que vieron los franceses en el momento de invertir. Vieron tu pasión, no vieron tú y no, vieron tu pasión. Se nota de risa. ¿Y esto qué mencionó? Esta es nuestra biblioteca, es la cava. Acá la idea es guardar nuestras producciones iniciales y que sigan por siempre. Luego de contarnos toda su historia y los detalles de su fábrica, llegando al final del recorrido, Marcelo nos invitó a conocer el lugar donde todo nace, las viñas. ¿Cuánto vive un viñedo? Este, depende, por ejemplo, como el viñedo de 100 años que tengo del sur, son 100 años, produce menos, está viejo, tiene algunos problemitas como podemos tener nosotros dentro de unos años, pero está vivo. Este, es tu viñedo joven, 20 años, relativamente joven, o sea que le queda teóricamente mucho más. Marcelo, te súper agradecemos por contar tu historia, por tu historia en sí, no solamente por contarla, es de inspiración, tremendo. Gracias por venir. Gracias querido. Un placer. Ya volvemos a escuchar música también. Mucho. Gracias querido. ¿Qué pasaría con Argentina si aprovecháramos nuestra particular pasión al máximo como hizo Marcelo? ¿Podríamos llegar así a la Argentina que soñamos? A la Argentina se viene la esperanza de todos. Que Pablito Chacón esta noche pueda ser consagrado campeón del mundo de los clubes. Y Pablo Chacón en el cuadrilátero. ¡Cantilón, Pablo! ¡Cantilón, Pablo! ¡Cantilón, Pablo! ¡Cantilón, Pablo! ¡Cantilón, Pablo Chacón! ¡Cantilón, Pablo Chacón! ¡Cantilón, Campeón del Mundo! ¡Cantilón, Campeón del Mundo! ¡Cantilón, Campeón del Mundo! ¡En Hungría, Argentina, señores! ¡Permítame la emoción! ¡Permítame que me emocione! ¡Qué nocao! ¡Qué pelea! ¡Qué campeón! ¿Qué hace campeón? ¡Ay, Dios! ¿Cómo estamos? Gracias, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo van, amor? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, sí. Qué bueno conocerte, además, ¿eh? Sí. Este es mi gimnasio. Ya tiene el 3 de noviembre del 2003 inaugurado. Ya tiene, va para los 16 años. Y bueno, acá han salido ya varios referentes, dos campeones mundiales, una campeona mundial. ¿En serio? Sí. Campeón mundial es Juan Carlos Rebeco, Jonathan Barros, que anda por ahí Jonathan Barros, Betiana Viñas, campeones latinos, muchos chicos con resultados. Amateur, con torneos amateur a nivel provincial, nacional, con chicos en el seleccionado nacional. Así que la verdad que, bueno, feliz, ¿no? Contento por el resultado, ¿no? ¿Puedo pasar ahí a ver? Sí, por supuesto, adelante, adelante. Pablo Chacón es un ex boxeador profesional de peso pluma que fue campeón mundial en 1996. Su padre había sido boxeador amateur. Pablo siempre lo veía y soñaba ser como él. Él le decía que iba a poder empezar a entrenar cuando terminara la primaria, pero nunca pudo terminarla, ya que tuvo que salir a trabajar para ayudar a su familia, quienes vivían en una casa precaria, en un barrio muy humilde. Finalmente, a los 13 años, decidió probarse en el histórico club de Mendoza, Julio Mocoroa. Antes, trabajaba y boxeaba, me fui a vivir a Buenos Aires, becado, y ahí comenzó la carrera amateur y la ilusión y el sueño de ir a una Olimpiada, ¿no? Pude ir, pude clasificar, llegar y, bueno, tener el privilegio de ser uno de los pocos, o de las pocas personas en el mundo, de colgarse una medalla, ¿no? Yo fui bronce junto a Floyd Mayweather, el norteamericano. ¿Cómo fue cuando llegaste de las Olimpiadas con la medalla a tu barrio? Fue tremendo. Fue tremendo, mi gente. No sé cuánto, por decirte, pero cuando llegué... ¿Te emociona? Claro, me subieron al camión de los bomberos y me hicieron un recorrido por acá, por la acera, por la ciudad. Y cuando llegué a mi casa habían preparado un escenario y eran, no sé, habían, qué sé yo, 10.000 personas esperando y el pueblo, las heras al mundo, ¿no? Las heras al mundo. ¿Te emociona esto? Sí, sí, me trae muy lindos recuerdos. Y, bueno, van pasando los años y uno se va poniendo cada vez más nostálgico, ¿no? Pero está bueno, está muy bueno. Me pasó lo mismo cuando fui campeón mundial. La caravana, llevarme en el camino de los bomberos, la gente siguiéndome, sintiéndose representada, ¿no? ¿Qué crees que habrá significado eso para las heras, Mendoza? Y mucho, 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 mucho. Y la gente, gracias a Dios, me lo agradece mucho. Y yo acá, para la gente, soy Pablito. ¿Viste? Ya casi con 46 años sigo siendo Pablito Chacón. Y es una demuestra... En su momento, pero decía, por un diminutivo, por mi estatura, por ser joven, por ser... Y, bueno, lo siguen haciendo por el cariño. Yo sé lo que es cariño. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Pablo decidió mostrarnos sus trofeos nacionales e internacionales. Incluyendo el más preciado de todos. El cinturón de campeón mundial. ¿Me permitís? Sí, por supuesto. ¡Wow! ¡Ah, pesa! ¡Ah, tremendo! ¡Wow! ¿Qué significará esto, no? Sí, sí. Mucho. ¿Y tu carrera? ¿Cómo siguió? ¿Cómo siguió? Sí. Gano la última pelea del Lunapar, el 2 de diciembre del 2005. Gano, le gano a un muchacho a uno de San Luis. Y gano un título intercontinental. Y quedo número uno en el ranking mundial para pelear con la Gina Barrio. Al año siguiente, o sea... ¿En ese momento? Era el campeón mundial. Él era el campeón mundial de la categoría Super Pluma. En febrero, el 28 de febrero, fui a hacerme ver la vista y ahí me diagnosticaron el desprendimiento de retina. ¿Recordás ese día? Digo, decís el 28 de febrero. Sí. No se me lo digo más. ¿Qué recordás? Y fue durísimo. Fui acá al Instituto Saldívar y hacerme ver porque yo... Me pasó en la pelea. Mi última pelea yo, en el cuarto round, estaba peleando, recibo un golpe por acá y es como que me cayó una cortina. En los dos ojos. Tenía nublado y peleé ocho rounds con la vista nublada. Gané. Y después me bajé y se me pasó. Y después seguí. Paré todo y siempre... Y tenía síntomas, ¿no? Los síntomas de un desprendimiento de retina, las luces, reflejos, como una lagaña, como una... Ya se me va a pasar. Empecé a entrenar en enero, empecé a seguir entrenando en febrero hasta que me fui a hacer ver. Y bueno, ahí me diagnosticaron el desprendimiento de retina. En el momento que me dijo eso, bueno, la verdad que se me cayó... Se me vino el mundo abajo, ¿no? En el momento. Se me empezaron a correr lágrimas porque yo ya sabía que se me... ¿Terminaba? Se terminaba mi carrera. Fue durísimo. Fue durísimo porque me acuerdo de ver, cuando me pasó aquella vez, salí afuera y yo tenía mi auto como a cinco cuadras y esas cinco cuadras fueron... Fueron que se te pasa toda la película, todo, 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 todo así, todo. Que iniciaste, de que esto, cuando hiciste profesional, cuando dices, cuando eras amateur y el sueño que iba, podía volver a ser campeón mundial si he peleado otra vez por el título mundial. Fue durísimo. Fui como cinco cuadras caminando, llorando. Pero mirá, hay algo interesante, ¿no? Que es, vos, que había sido, tenía medalla de bronce, había sido campeón del mundo, algo en vos ya había generado este espacio. Digo, habías emprendido algo cuando te podrías haber dormido en las laureles y decir, bueno, yo soy boxeador, me va bien. Ya habías armado tu propio lugar antes de la retina. Sí, lo venía pensando hace años. Por eso, cuando tuve la oportunidad, compré este inmueble, este galponcito, y dije, yo quiero ser, cuando me retire, quiero ser entrenador. Y ya lo pensaba y, gracias a Dios, se dio así. Cuando yo ya me hice entrenador, ya tenía boxeadores. Ya tenía los chicos que se fueron formando conmigo y con mi entrenador, Ricardo Bracamonte. Entonces, por eso digo que yo siempre he sido muy positivo, a pasar del dolor, de la angustia, todo. Bueno, no me voy a quedar llorando ya en la cama y no. Bueno, ya está, listo, vamos a laburar. Y me puse a entrenar y me hice entrenador automáticamente. Pablo me inspiró mucho. Más allá de los obstáculos, no solo fue campeón mundial, sino que luego de su desprendimiento de retina, se reinventó. Y desde su gimnasio se encargó de llevar nuevos boxeadores hasta la cima del mundo. Terminando la primera parte de nuestro viaje, me siento movilizado por un montón de experiencias y sensaciones increíbles. Y entre todo eso no puedo dejar de pensar. Luego de visitar entre dos, reflexiono en la pregunta que más suelo hacerme. ¿Será que podemos serlo antes de tenerlo? En ellos vi un compromiso con una cierta calidad en sus alfajores, sin tener la receta. Sospecho que tal vez el no tenerlo sea irrelevante. Y lo relevante sea quien creo que soy. Con respecto a Marcos, pienso que tal vez un paso a la creación de lo que consideramos imposible sea sostener nuestros más valiosos sueños, como hizo él. Marcelo es la prueba viviente de que si todos aprovechamos nuestras pasiones al máximo, nuestro país, sin dudas, podría ser un faro para el resto del mundo. Esta capacidad de reinventarnos y superar la adversidad puede ser uno de los valores agregados más importantes en esta Argentina potencia. ¡Gracias! 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 ¿Qué es para vos, argentino? Y Argentina, mi hogar, mi casa, es todo para mí. Argentina creo que es un gran país. Bueno, yo soy una enamorada de Argentina y de Salta en especial, ¿no? Me encanta Salta. Argentina se vive bien. Para mí llevo una historia grandísima y una alegría. Estuvimos por todos lados, todo el mundo recorriendo, corriendo, todo lado y como acá no se ve en ningún lado. Entonces yo recreo en que siempre se puede, que depende más de la persona que del contexto. La verdad que nunca me iría de Argentina. La verdad que nunca me iría de Argentina.